U-Incluye pretende generar unos espacios de participación en la vida universitaria con adolescentes y jóvenes con discapacidad intelectual. Desarrollamos unos proyectos cortos y rápidos en esta prueba piloto desde lo artístico. Trabajamos teatro, danza, música y artes plásticas de manera muy rápida con unos talleres cortos, como les decía, para identificar y reconocer talentos y capacidades específicas de los muchachos en cada una de las áreas. La primera sesión consistió en pasar por cada una de las artes, repito, teatro, danza, música y artes plásticas, y el día final cerramos recogiendo todos esos talleres en una pequeña puesta en escena de un cuadro de ciudad. Tomamos una canción de la ciudad de Medellín, de un músico, además de Medellín, Alejo García, y alrededor de esa canción de los personajes de ciudad, de la vida de ciudad, hicimos una pequeña recreación con lo artístico, desde lo plástico utilizando la escenografía, con lo dancístico, lo teatral jugando con personajes y lo musical también aprovechando el talento musical de algunos de los chicos. Es una propuesta que permite y permitirá entonces reconocer la posibilidad que tienen los chicos con discapacidad de vivir el arte, de vivir la vida universitaria de una manera realmente más integral, la posibilidad de aproximarnos a la universidad, de ser y de tener una formación académica universitaria. Este espacio realmente es una luz, una puerta que se abre para la población con discapacidad y la posibilidad de participación en la vida social, y en este caso, en la vida académica también. Canto a la tierra, vivo en las calles de Medellín, ciudad de flores y primavera. Me parece que yo, para expresar mis sentimientos que tengo guardados, me expreso mejor en teatro. En teatro, en teatro, en mi corazón, en la gastronomía. Yo primero era muy tímido, ya ahora soy más social, ya uno con esas actividades uno se entretiene con los demás, uno se socializa con los demás, ahí va poco a poco. Me doy cuenta de que a mí me importa no solo la danza, el baile, sino que también me importa saber que los otros se vivieron, me encantó esto, la verdad, llevo que ese encuentro encerrada, lamento no haberlo dicho antes, y a volver a salir, siento que una parte de mi niñez todavía la tengo ahí, y no lo se pide, hasta el día de hoy. Que sean felices y siempre serán mis mejores amigos. Gracias.